Y las novedades en el Sporting Sal siguen a la orden del día. Como se sabe, esta tarde se comunicó la no continuidad del técnico brasileño Enderson Moreira en el club rimense. En conferencia de prensa, el presidente de la institución Celeste vio el rafo de esta noticia bomba, pero no fue lo único que se pudo develar, sino que también varios temas que estaban en el aire, como el caso de Martín Távara, el conflicto de intereses entre Innova Sports, Agref y el Sporting Sal fueron absueltos. Además, también hablaron del tema de Lima City, del que se estuvo especulando en los últimos días. Todo esto en palabras del gerente legal del club, Guillermo Montoro. Empezando por el tema de la denuncia de Martín Távara. Lo que se dice en esta publicación es que hemos ocultado información o hemos mentido sobre una denuncia. Eso no es verdad. Ya efectivamente hubieron dos reuniones con hinchas, una del 23 de diciembre de 2022 y otra del 5 de septiembre de 2023. Los hechos que fueron denunciados en un programa de farándula en octubre de 2022 habrían ocurrido, los hechos que se denunciaron en el programa de farándula habrían ocurrido a inicios de 2022. Es decir, unos 8 meses antes aproximadamente, unos 10 meses antes aproximadamente de que este caso se difundiera en este programa de farándula. A la fecha, obviamente, lo primero que hizo el área legal como correspondería con cualquier trabajador del club, sin tener ningún tipo de trato preferencial ni diferenciado, es iniciar el procedimiento de despido, que es lo que se hizo. Se inició el procedimiento de despido, pero lamentablemente en ese momento no había ninguna denuncia. No había ninguna denuncia en ningún registro. Al momento de la reunión tampoco nosotros tuvimos cómo enterarnos de que había una denuncia. De hecho, hay una toma de pantalla en el reporte, en el video, una toma de pantalla de un supuesto reporte de una denuncia. Ese registro no es accesible al público. Es un registro que solamente pueden verlo dentro de la fiscalía, de tal forma que nosotros no hemos podido, como no hemos tenido, cómo acceder a ese registro. Es importantísimo que todos sepamos que ni siquiera la denuncia hubiese justificado un despido, un despido justificado. No sé si aquí hay abogados con nosotros, pero sabemos que el decreto legislativo 728, no quiero extenderme mucho en normas, pero establece claramente que una causal de despido no es una denuncia, sino una sentencia penal firme. Es sobre el conflicto de intereses. La pregunta que se hace en el tuit y que se hace mucho en redes sociales es, ¿hay conflicto de intereses? No, no hay conflicto de intereses. De hecho, se hace alusión a un reglamento, que es el que tengo, este reglamento que tengo aquí, que es el reglamento de agentes de la FIFA. Es un reglamento que entraba en vigencia en octubre de 2023. Pero, para que sepan todos, es un reglamento que, para empezar, no incide sobre los clubes o no regula a los clubes. Incide sobre las agencias de representación de futbolistas. Es decir, regula las agencias. Y lo que busca, sobre todo, es que clubes o jugadores no tengan injerencia o no tengan participación o no tengan algún tipo de interés en agencias. Entonces, a la pregunta, Club Sporting Cristal, ¿tiene algún tipo de interés, algún tipo de influencia en alguna agencia? No lo tiene. No lo tiene. No hay forma de que lo tenga. Se dice mucho que la cantidad de jugadores o el porcentaje de jugadores que pertenecen o que están vinculados con la compañía Agref ha aumentado desde que Innova compró el club. Eso no es verdad. De hecho, más o menos, aproximadamente, estamos hablando de que antes de 2019, o de la fecha en la que se comprara el club, el porcentaje de jugadores vinculados a la compañía Agref eran de un aproximado de 40%. El porcentaje. Es decir, el 40% de deportistas vinculados a la agencia Agref estaban en Sporting Cristal. Actualmente, el porcentaje es de 35%. En conclusión, desde la parte que a mí me corresponde, no hay ningún conflicto de intereses que pueda presentarse en Sporting Cristal. Queremos tocar rápidamente ahora el tema de Lima City. Lima City y SAC, según esta suposición, valor a construcciones se convirtió en valor a fútbol y luego en Lima City. No tiene ningún sentido esa afirmación. No es verdad, no es cierto. Pero yendo al fondo, ¿qué es Lima City? Lima City SAC es una empresa que se constituye el 21 de febrero de 2018, por el grupo Innova Sports. Los accionistas son Joel Raffo y el señor Enrique de la Piedra. Para encargarse de organizar torneos, organizar eventos deportivos y para promover a deportistas. Sobre todo, deportistas menores. Como saben, un año después, más de un año después, el grupo Innova Sports decide comprar Sporting Cristal. ¿Qué es lo que se identificó? Que son dos cosas distintas las divisiones de fútbol formativo de Sporting Cristal que la academia. La división de fútbol formativo pertenece al fútbol federado. Se promueven chicos, hay cartas pases, hay derechos del club sobre estos menores, que son las divisiones de fútbol formativo. Por otro lado está la academia de Sporting Cristal, que es una academia como cualquier otra academia de fútbol, como la academia Cantola, como cualquier otra academia de fútbol, donde un padre viene y paga una mensualidad, una pensión mensual, para que a sus hijos le enseñen fútbol, le enseñen a jugar fútbol, le den clases de fútbol. Sin embargo, se identificó que se podían identificar en beneficio del club, siempre en beneficio del club, se podían identificar en estas academias, se podían captar, se podía aprovechar que hacen sus actividades deportivas de aquí para identificar talentos y eventualmente llevarlos a las divisiones de fútbol formativo. Pero, lamentablemente, la academia, como estaba estructurada antes, no podía participar en competiciones oficiales organizadas por la federación, que son competiciones que realmente tienen alta competitividad. Para ser claros, y ya para terminar con este punto, Lima City no tiene absolutamente ningún interés que no sea subalterno a los intereses de Sporting Cristal. Si bien el club primense ya dio su versión oficial, esto de poco sirvió, ya que sus hinchas no le creen estos palabreos, tal como no le creen a su presidente, cuando dijo que no era hincha de la U, sino del Sporting Cristal. Sin embargo, tal como se los avisamos en el video anterior, ahora las novelas que se adquirirán serán por conocer el nuevo comando técnico. En esa línea, en RP, se dieron algunos alcances al respecto. Además, se soltó un nombre de un entrenador del que pocos tenían en carpeta. Una cosa es que haya un nombre en carpeta, otro nombre, otra cosa es que le acerquen nombres a la institución. También, también. Y eso pasa, le han acercado el nombre a Cristal de Ramón Díaz, por ejemplo. A Cristal le han acercado el nombre de Ramón Díaz. Que lo acepte o no, ya es un tema, ¿no? Pero sí le han acercado el nombre de Ramón Díaz a la gente de Cristal. ¿Tú crees que está bien? No, para mí no. ¿No está bien? Yo creo que el momento hoy de Cristal, por el momento que vive y que Cristal necesita una identidad, un matrimonio, que el matrimonio hinchada club, hinchada jugadores, vuelva a ser el de antes, creo que cae de perilla para que Jorge Cazulo sea el técnico de Cristal. Que ya sacó campeón a Cristal en la reserva y creo que podría ser una buena alternativa Jorge Cazulo. Ahora, el principal objetivo en la Florida es contratar al nuevo técnico del club rimense. Y luego recién, cuando tengan al nuevo entrenador celeste, se determinará qué jugadores salen del club vía préstamo o DENT. Como son los casos de Fernando Pacheco, Diego Toya, Kembal Guadalupe o el mismo Martin Tabar. Sin mencionar que con el nuevo técnico se tendría que evaluar a qué jugador del exterior traer con el grupo de extranjeros que aún mantienen en la Florida. La cosa es que las aguas están más movidas de lo que ya estaban en el Rimac. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.